Hola a todos y gracias por compartir este espacio conmigo. Mi nombre es Juan David Velázquez, soy psiquiatra y psiquiatra de enlace, soy profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana y soy psiquiatra de enlace de la Clínica Universitaria Bolivariana de Medellín, Colombia. He trabajado además durante más de 15 años con pacientes obesos y de cirugía bariátrica. Espero que disfruten estas presentaciones tanto como yo disfruté preparándolas. Al final del curso espero que puedan concientizarse de la importancia de la obesidad en el contexto de la práctica de la psiquiatría. ¡Gracias!